Hoy, rabo de toro a la cordobesa. La cebolla se va haciendo poquito a poco. Dame veneno, hay para morir. Ya ha estado 10 minutos cociendo con el propio vino que ha ablandado la carne y es el momento de echar el agua hasta cubrir, hasta cubrir todo el rabo. Hay para morir. ¿Qué tal? Dame veneno, te quiero morir. Dame veneno. Dame veneno, te quiero morir. Dame veneno, te quiero morir. Esto no se aprende de un día para otro, esto se mama en las verbenas de los 70. Dame veneno, te quiero morir. Los chunguitos son un grupo de culto en este país. No ha habido rumberos como ellos. Bueno, sufrimos los chichos también. No han tenido mucho que decir. Dame veneno.